Empezamos calentando las piernas por carril bici y dentro de nada nos metemos ahí ya por los caminos en la faena. Venga, vamos para allá. Un saludo. Venga, vamos para allá. No he parado de subir. Desde que he empezado he llegado a Fuente de Almorino. Ahí está la fuente. ¿Ahí se puede beber? Mira, ahí está la señora por agua. Ahí está la señora cogiendo la fuente. Vamos a seguir porque todavía queda un poquillo para seguir subiendo la ruta de hoy y previsiblemente y luego ya es todo bajar, 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 bajar. Ahí está la MMA más arriba. Está aún muy buena. Está mejor que comprar. Vienen de Alicante y de Chile. Algunas veces incluso agua de compra es mejor. Bueno, hemos renovado el agua de la mochila y seguimos subiendo otro poquillo más. Según esta señora, el agua de ahí es el mejor agua del mundo. Mejor que el comprado y mejor que el de todas las cosas. Han venido ingenieros aquí de medio mundo a ver qué tal es ese agua. Desde luego, a la altura que hay que subir para venir a cogerlo, tiene que ser bueno. Así que nada, hemos renovado el agua de la mochila con agua fresquita y seguimos. No he parado de subir. Vengo para que te hagas una idea. Ayer, en la última ruta, estuve por el río Guadalés y no conseguí llegar a Guadalés porque estaba la carretera cortada. Pero para llegar del río a Guadalés hay que subir bastante. Y Guadalés ayer parecía que estaba altísimo. Pero mira dónde está Guadalés ahora. Atento. Estoy, que lo estoy quedando por los suelos. Está allí subido. Ahí es donde quería llegar ayer. Ese es el pueblo de Guadalés. Y luego abajo estaría el lago. Y más para abajo, por allí, por todo ese, abajo de ese valle, es por donde estuve ayer. El caso es que no he parado de subir. Acabo de coger agua. Pues más o menos. Allá. Me he puesto a subir por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vienes por este camino. Y esto. Aguárdate hasta ver. Porque. Esto sigue para allá. Así que. No sé hasta dónde llegaremos. Pero mira qué vistas. Aquello que es el al fondo es el mar. No te digo más. Venga. Voy a seguir para arriba. A ver hasta dónde llego. Si no, muero en el intento. Si queda algo que subir, ya tiene que ser muy poquito. Voy a comerme otra barrita de desayuno. Porque una vez que ya llegué a los, creo que son mil de desnivel, ya luego era, en teoría, todo bajada. Pasaré por, creo que paso por Finestral, y ahí a lo mejor ya paro a tomar algo, un piscoladis a medio de la mañana. Pero bueno, yo creo que más que esto ya, macho, ya no se puede subir. Queda ese pequeño pico. Y unas rocas ahí, que vamos, habría que subir con arneses. Así que voy a seguir. Una ruta, me estoy quedando flipado yo mismo al hacerla. Impresionante. Recomendarle a todo el mundo. Recomendarle a todo el mundo. Y cuando parecía que ya no se podía subir más, he subido por un sendero. No lo he grabado porque había muchas partes que no eran ciclables. Había que bajarse de la bici, echársela al hombro y seguir subiendo. Eso sí, la fatiga seguramente desaparezca. El recuerdo de estas vistas y haber estado aquí. Intentrinas. ¡Adiós! ¡Adiós! Curte los intereses después de la subida que ha sido unos 20 kilómetros 1300 metros de desnivel positivo acumulado un pequeño tramo en el que había que bajarse echarse la bicicleta a la espalda y subir bueno estaba un poco inaccesible pero se hacía ahora una bajada que se hace muy llevadera se está haciendo muy bien pero dirás ¿por qué has parado aquí? pues mira he parado aquí porque hay unas vistas impresionantes impresionantes entonces como esto no es una competición he venido a disfrutar del día me bajo de la bici y me voy a poner a ver estas vistas que son vamos se hace una ruta como esta y al final acabas pasando por un sitio pues tan precioso de nada vale pasar a toda velocidad corriendo por este camino esto hay que pararse y verlo y disfrutarlo si hace falta tirarse aquí un rato viéndolo pues no se está aquí todos los días nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. He llegado a Finestral y el reloj marca la 1 y media. Así que lo del almuerzo lo vamos a dejar para otro día porque para llegar a casa todavía queda un poquillo y hoy hay macarrones con tomate y atún y nada. Ya en lo que llego, no sé si me quedarán 10 kilómetros o así, así que ya para 10 kilómetros cojo tiro hasta casa y un buen platado de macarrones. Parizón, ¿no? El parizón. Pensaba yo llegar a Finestral un poquito antes, tomar aquí un almuerzo, pero me parece a mí que va a ser ya para casa. Impresionante la bajada esta. Un montón de ciclistas de carretera subiendo. Yo la he hecho bajando, vamos. Era larga, era larga hasta bajando. Impresionante. Finestral, aquí estoy. Finestral. 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 Finestral.